Vuelta a España 2022, etapa 15, la etapa reina, la etapa con final en Sierra Nevada, la etapa seguramente más dura de la Vuelta a España. La etapa de hoy prometía muchísimo, pero muchísimo, porque desde hace varios días ya teníamos marcada esta etapa de que sí podrían pasar cosas, especialmente a los jovencitos que hasta ahora no habían hecho nada más que brillar. Desde el comienzo de la etapa se empezaron a ver palos cada vez más interesantes, empezamos a ver cómo se formó una fuga multitudinaria con muchísima calidad en la que prácticamente todos los equipos de los favoritos tenían gente por delante. El Ineos tenía el Carapaz, el Quickstep tenía a Fausto Masnada y a Verbaeque, el Jumbo tenía a Rohan Dennis y a Sam Omen, el Movistar tenía a Nelson Oliveira y en general todos los equipos sí llevaban gente en la fuga, gente que seguramente la iban a utilizar para ser de puente. La etapa de hoy, más o menos hasta el kilómetro 25 meta, cumplía con absolutamente todos los ingredientes para que la etapa fuera fantástica. Vimos a un Renko Benepool que fue atacado por otros equipos y prácticamente le borraron a sus gregarios, lo dejaron en solitario lejísimos de meta, cosa que ya es un avance súper importante y sin embargo más o menos a unos 25 kilómetros de meta, la etapa cambia corredores empiezan a hacer cosas realmente incomprensibles, cosas realmente absurdas estratégicamente hablando y yo no sé si fue por falta de experiencia o por alguna otra cosa, pero uno nos explica cómo corredores profesionales no son capaces de hacer un trabajo o tienen tan poca disciplina que lo terminan haciendo pésimo. A 25 kilómetros de meta el Jumbo tenía prácticamente a cinco corredores, tenía a los tres que venían en el pelotón y por delante llegaron de la fuga Rohan Dennis y Sam Omen. Sin embargo, un par de kilómetros más allá, Primoz Roglic estaba absolutamente solo, con un puerto de meta especial y seguramente el puerto más duro de toda la Vuelta a España y así, totalmente solo y a expensas de cualquier ataque, intentó seguir el ritmo un rato solo y se abrió. Ahora, si se abre el segundo lugar de la general, que deberían hacer los demás, atacarlo, inmediatamente atacarlo. ¿Pero qué pasó? ¡Nada! ¡Nada! ¡No pasó nada! Es como si vas por la calle, te encuentres un billete y no lo recoges, porque esperas que otro venga a recogerlo para ver si es verdadero o si es falso y resulta que nadie lo quiere recoger. Inmediatamente, en ese mismo momento podía haberlo atacado Enric Mas. Hay momentos que son claves para ganar una gran vuelta y cuando Roglic se abre, debió haber atacado en ese mismo instante, sin siquiera haberlo dejado que se ponga rueda. Ese era el momento donde Enric Mas perdió a la Vuelta a España. Ahora, si se equivoca Enric, cualquiera se puede equivocar. Obviamente, porque Renko Benepol decide ponerse en punta, mira para atrás, espera al resto de los rivales, ¡Los espera! Y se pone a tirar. ¡Chiqui chaca! ¡Chiqui chaca! ¡Chiqui chaca! Renko Benepol todavía tenía un corredor por delante, todavía le quedaba a Berbaeque, era cosa de bajarlo, pero tampoco. Él se puso a tirar en primera persona, más o menos desde el kilómetro 18, el kilómetro 10, donde atacó el Superman López y a los pocos segundos después atacó Enric Mas. ¿Qué hizo el Superman López? Hizo lo correcto, el único que hizo bien las cosas, descolgó a David de la Cruz e hizo el enganche. David de la Cruz terminó el trabajo que comenzó a hacer el Superman López. A todo esto, Roglic en la cola, flameando, a mí no me importa, ustedes se van. Y Renko Benepol seguía tirando como si aquí no pasara nada. Tiraba, 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 tiraba todo el día. Cuando tenía que solo defenderse, hoy la única tarea que tenía Renko Benepol era defenderse. ¿Qué te importa si viene por detrás Juanito Ayuso? ¿Qué te importa si viene por detrás tratando de pillar a Carlitos Rodríguez? Que no te importe, ese es el problema de otros. Ese es el problema de Enric Mas, ese es el problema de Primoz Roglic. Y da lo mismo finalmente, porque si sintieran debilidad en determinado momento, seguramente después la van a sentir de nuevo. Lo importante es sentenciar la carrera. Hoy Renko Benepol la sacó muy, pero muy, muy, muy barata. ¿Qué debió haber hecho Renko Benepol? El momento que Primoz Roglic mostró debilidad, ¡pum! ¡Fuera! ¡Debió haber atacado! E inmediatamente el equipo debió haber mandado parar a Verbaeke. Hubiese enganchado más o menos el kilómetro 15 a meta Verbaeke con Renko Benepol y le terminaba de hacer el trabajo más o menos hasta que quedaran unos 10 o 9 kilómetros. De ahí en adelante ¡pum, pum, pum! ¡Nos vemos Primoz Roglic! Y en vez de haber llegado con 10 o 12 o 15 segundos por detrás de Roglic, hubiese llegado con 1 o 2 minutos por encima. Hoy Renko Benepol cometió un error y la sacó muy, pero muy, muy, muy barata. Porque de alguna manera, si se sabía que hoy todos los jovencitos seguramente iban a sufrir, si tú eres uno de esos jovencitos y eres el líder, tú tienes que protegerte. Tú tienes que trabajar lo menos posible, tú tienes que ponerte a rueda de Roglic y no te sacan de ahí. Y la única razón para preocuparte de los demás es que Roglic se termine cortando y los demás terminen por delante. Sólo esa era una razón para ponerse adelante a tirar. Y eso fue un escenario que no pasó. Hoy Renko Benepol cometió el error de regalarle toda su energía a sus rivales. ¿Y qué hicieron sus rivales? La tomaron, la cogieron y ¡pam! la utilizaron para clavársela en su contra. Es que era obvio, este cajón habría que ser imbécil para no hacer ese tipo de cosas. Hoy es segundo día consecutivo que Enric Mas logra conseguir tiempo. Enric Mas va a Mas, ¡ojo! Nosotros lo dijimos desde el principio, ¡cuidado con Enric Mas! Este no es el Enric Mas del Tour y hay que cuidarse de él. Ahora Renko Benepol tiene a dos minutos a Enric Mas, ¡lo tenía por allá leeejos! Pero ahora lo tiene a dos minutos, ¡ojo! ¡dos minutos! Y si bien es cierto, esos dos minutos pueden ser lejísimos, pero un corredor cuando se siente bien y empieza a recortar rápidamente tiempo, se viene arriba y sus capacidades crecen, porque está motivado, las cosas le están saliendo. El gran objetivo de Renko Benepol no era tirar. El gran objetivo de Renko Benepol era de que no se le fueran sus rivales y se le fueron. Y no solo eso, le regaló sus fuerzas a los rivales y tuvo que utilizar el restito que le quedaba para tratar de minimizar las pérdidas. Y cuando tú usas el poquito que te queda, eso duele. Y generalmente eso se paga muy, pero muy, muy, muy caro. Hoy era un día en que el Jumbo tenía que trabajar. Hoy era un día en que Roglic tenía que descontar tiempo. Y sabiendo lo que iba a pasar, si tú sabías lo que iba a pasar, lo único que tienes que hacer es ponerte a rueda de Roglic y que no te saquen más de ahí. Y da lo mismo si por detrás llega Juanito Ayuso con Carlitos Rodríguez. Da lo mismo que por detrás llegué todo el pelotón. Lo que no puede pasar es que Roglic te siga metiendo tiempo. Lo que no puede pasar es que Enric Mas te siga metiendo tiempo. Porque pasamos de tener la vuelta prácticamente sentenciada a ir perdiendo poco a poco la ventaja, y ahora la general se está compactando demasiado. Lo de hoy estuvo pésimamente conceptualizado. Lo de hoy estuvo pésimamente resuelto. Nuevo error del Jumbo y la sacó muy barata en la que Roglic terminó recuperando tiempo. Pero no por el buen actuar del Jumbo, sino que por los errores del Quickstep. En específico por los errores de Renko. Renko jamás debió haber tirado de sus rivales y si le quedaba poca energía se pone a rueda y punto. Tú no tienes por qué gastar, tú no tienes por qué hacerle el favor de tirarle a los rivales. Renko Benepo no tenía necesidad alguna de distanciar a Juanito Ayuso y Carlito Rodríguez. ¿Qué te importa si están por allá lejos? Eso es problema de Roglic, eso es problema de Enric Mas. De hecho a Renko Benepo le conviene que se la montonen corredores por ahí en la zona de los 3 y 4 minutos. Porque eso hace que los corredores sigan con la ilusión de poder continuar. Y el Quickstep, en el caso de quedarse sin equipo, se puede colgar a ese tipo de movimientos. De esa manera se puede ir apalancando de sus rivales, apalancando de las ambiciones de sus rivales. Mañana lunes toca descanso, pero el martes ya debiésemos empezar a reflexionar acerca de seguir perdiendo tiempo. Recordemos que el Quickstep ya no tiene a La Philippe y a La Philippe fue un personaje indispensable para conseguir meterle tiempo a sus rivales. Se fue a La Philippe y ya no era tan indispensable seguir metiéndole tiempo a los rivales. Ahora toca defenderse y a La Philippe no es realmente bueno en defensa. Así que la pérdida no fue tan grande, pero ojo, si la cosa se da vuelta y necesita meterle un poco más de tiempo para estar seguro, la cosa puede ir cambiando demasiado. La etapa de hoy fue resuelta estratégicamente de manera ridícula. Y si alguien viene a decir, oye, que son profesionales, tú no los puedes criticar. Mentira, aquí se cometieron muchísimos errores. Aquí tanto Roglic como Evenepol pudieron haber perdido la vuelta. Y de alguna manera se salvaron que Enric Bass no es Pogacar, porque Pogacar ahí mismo lo revienta. Alberto Contador ahí mismo lo revienta. Vincenzo Nibali en modo Dios ahí mismo lo revienta. Así que mañana toca sacar conclusiones, hacer una dura autocrítica, empezar a revisar las ventajas que se tienen y las distancias que hay con el resto de los rivales para ver cuántas posiciones se pueden recuperar y qué tan imposibles son cada una de las metas que debemos cumplir. Ya Carlitos Rodríguez superó la etapa 15, que era la que se suponía que le iba a doler, junto con Juanito Ayuso y junto con Renko Benepol. Ahora las etapas vuelven a estar a su favor y vamos a ver cómo sigue evolucionando la clasificación general. Ahora Renko Benepol tiene que sólo defender y Primoz Roblich no puede seguir cometiendo este tipo de errores infantiles. Hoy Enric Mass pudo haber sentenciado la Vuelta a España. Hoy una persona mucho más agresiva pudo haber sentenciado la Vuelta a España. Si las cosas están como están es porque hubo un error de proporciones bíblicas desde el punto de vista de la estrategia. Un error de eso es que cuando cumples 45 años y ya estás retirado del ciclismo, vas a terminar acordándote y arrepintiéndote de por vida. Hoy pudo haber sido el día de la rebelión. Hoy pudo haber sido el día de los grandes cambios de Mayotte. Hoy no pasó absolutamente nada. Lo único relevante que pasó fue el swap entre el cuarto y el quinto. Y nada más. Absolutamente nada más. La Vuelta a España está literalmente al rojo vivo. La Vuelta a España está muy interesante. La Vuelta a España está, como vimos, muy abierta. Y si bien es cierto, desde el principio las lecturas se están haciendo bien. El desarrollo final de las etapas están cometiendo demasiados errores y va a llegar el momento en que alguien los va a cobrar o alguien le va a tocar pagar. Nos vemos. Adiós.